Rosalba Morales De nada me sirvió entregarte el corazón Si me dejas un dolor que amenaza mi existir Hoy sé que lo que tú me diste no fue amor Traicionaste mi corazón y como un tonto creí en ti Hoy te vas dejándome el alma herida sin importarte mi dolor Voy a buscarle una salida a esta mala situación Te vas dejándome solo y triste puedo entender que nunca me quisiste Espero que te perdone Dios y que nunca te hagan lo mismo Y hoy te vas dejándome el alma herida sin importarte mi dolor Voy a buscarle una salida a esta mala situación Voy a buscar otro amor Ay mi vida Fernando García Un solo sentimiento Y este es el sonido de eco-reco He pasado noches muy tristes desde el día en que usted se fue Sentí que hasta podría morirme tonterías que pensé Pero me le escape al abismo al que me empujaste siendo cruel Voy a buscarle una salida a esta mala situación Voy a tirar todos los recuerdos de mi habitación Salgo en busca de otro amor Yo merezco ser feliz Hoy sé que lo que tú me diste no fue amor Traicionaste mi corazón Y como un tonto Y como un tonto creí en ti Hoy te vas dejándome el alma herida sin importarte mi dolor Voy a buscarle una salida a esta mala situación Te vas dejándome solo y triste puedo entender que nunca me quisiste Pero que te perdone Dios Y que nunca te hagan lo mismo Y por eso te digo Pueda ser que más tarde No te vea llorar Sé que van a lastimarte Eso lo puedo curar Y hoy te vas dejándome el alma herida Sin importarte mi dolor Voy a buscarle una salida A esta mala situación Voy a buscar otro amor